¿Cómo se deforman las propiedades mecánicas? Para entender la relación entre estructura del material y propiedades mecánicas relacionadas con su deformación vamos primero a definir algunas magnitudes que utilizamos cuando analizamos las propiedades mecánicas, cómo se deforman los materiales En la figura aparecen tres fotos realizadas durante un ensayo de compresión de un gel Un gel es un material compuesto por una red amorfa de un material polimérico y en este caso es un hidrogel y contiene agua en su interior Es un gel de poliacrilamida que se utiliza en análisis bioquímicos y que también puede utilizarse como biomaterial, por ejemplo, para producir lentes de contacto Este material es muy deformable, de forma que si lo comprimimos podemos deformarlo hasta un gran porcentaje y visualmente vemos que varía su longitud y su dimensión transversal cuando hacemos un ensayo de compresión o el ensayo opuesto de tracción lo que queremos es relacionar la variación de longitud del material y la fuerza aplicada En este caso estamos aplicando una fuerza con la cual se está comprimiendo el material y se produce una variación de longitud En este caso, por ser un ensayo de compresión, la variación de longitud sería negativa puesto que la longitud final es más pequeña En el caso general Cuando aplicamos una fuerza al material y lo relacionamos con la variación de longitud es decir, con el incremento de longitud con respecto a la longitud inicial lo que vemos es una curva que para deformaciones no muy grandes puede ser aproximadamente lineal decimos que el material se comporta elásticamente para pequeñas deformaciones En el caso de los materiales cristalinos en los cuales hay una red ordenada de átomos cuando se aplica esta fuerza no demasiado grande y dentro de este régimen lineal simplemente lo que ocurre es que hay una pequeña variación de la distancia entre átomos Sin embargo, si aumentamos esta fuerza suficientemente superamos lo que llamamos límite elástico y de pronto el material empieza a deformarse con mayor facilidad En el caso de la red cristalina ocurre cuando se producen deslizamientos a lo largo de planos cristalográficos de forma que se producen grandes deformaciones Para esta primera región en la cual la fuerza no es demasiado alta y hay una proporcionalidad entre fuerza y desplazamiento hablamos de que el material tiene un comportamiento elástico de hecho podemos cargar el material y después podemos reducir la fuerza y recuperamos la situación inicial es un proceso reversible sin embargo, para un material cristalino una vez que se producen deslizamientos la deformación es irreversible, la red cristalina ha cambiado y si descargamos el material la longitud se modifica, ha quedado deformado de forma permanente Entonces, nos interesa estudiar cómo es esta relación entre fuerzas y deformaciones para los materiales Para hacer el análisis puesto que la fuerza que necesitamos aplicar es tanto mayor cuanto mayor sea el tamaño del material lo que hacemos es dividir la fuerza por el área transversal del material esto lo llamamos tensión y es igual a fuerza dividido por área transversal normalmente utilizamos la letra sigma y cuando calculamos el alargamiento del material que habíamos llamado delta su L lógicamente, si el material es muy largo se alarga más fácilmente la longitud importa la longitud importa de modo que no utilizamos la longitud, el alargamiento absoluto sino la relación entre alargamiento y longitud inicial que llamamos deformación de esta forma si representamos tensión frente a deformación para un material lo que tenemos lo que tenemos es una curva como la que habíamos representado anteriormente pero además esta curva es independiente de lo grande o lo largo que sea el material siempre que tengamos el mismo material tendremos la misma curva representada como tensión y deformación la curva tensión frente a deformación es una propiedad del material por ejemplo para un acero inoxidable que podemos utilizar como biomaterial o para titanio tendremos un tipo de curva digamos decimos que es un material más rígido que por ejemplo cuando utilizamos un material plástico un material polimérico que se deforma más fácilmente tendrán dos curvas tensión-deformación diferentes bueno la pendiente de esta curva que relaciona la tensión y la deformación a bajas deformaciones lo llamamos módulo de elasticidad E de forma que es un primer parámetro que podemos utilizar para los diferentes materiales la tensión a partir de la cual se produce la deformación plástica esta tensión lo conocemos como límite elástico o también a veces decimos tensión de cedencia el material cede a partir de ahí y la tensión máxima que puede resistir el material lo llamamos resistencia resistencia o tensión de rotura del material para los materiales cristalinos en la zona elástica lo que ocurre es una deformación haciendo variar la distancia entre átomos en la zona de deformación plástica ocurre una deformación produciéndose deslizamientos a lo largo de planos atómicos de forma que para que se produzca la deformación plástica es necesario la presencia de planos que permitan este deslizamiento y esta deformación plástica será tanto más difícil cuanto mayor sea el deslizamiento por lo tanto por lo tanto esta tensión aumenta si se dificulta el deslizamiento una forma de dificultar el deslizamiento es con la presencia de defectos puntuales en la red cristalina de forma que vamos a ver de forma esquemática como puede variar en primer lugar la región perdón la tensión que habíamos llamado límite elástico o tensión de excedencia en función de la presencia o no de defectos en la red cristalina de forma muy simple si tenemos una sustancia pura como puede ser el hierro y se añaden defectos puntuales por ejemplo a través de algún pequeño elemento de aleación dificultamos el deslizamiento de los planos y por tanto aumentamos el límite elástico en esta gráfica aparece de forma esquemática como puede ser la variación del límite elástico en función del contenido de materiales aleantes esta es una razón para no utilizar sustancias puras sino utilizar elementos o diferentes elementos combinados por ejemplo en el acero fundamentalmente hay hierro y carbono y nosotros utilizamos el acero como bimaterial también se pueden añadir elementos que le den resistencia frente a la corrosión de lo que hablaremos más adelante así que tanto por motivos de resistencia química a la corrosión como por estos motivos de controlar su comportamiento mecánico es útil añadir elementos de alación de esta forma de esta forma si aumentamos este límite elástico porque añadimos un elemento de alación podremos utilizar el material resistiendo tensiones más elevadas sin que se produzcan deformaciones permanentes muchas veces en biomateriales que utilizamos con una función estructural por ejemplo para reemplazar nuestros huesos necesitamos que no se deformen así que queremos que tengan un límite elástico suficientemente elevado por ejemplo por ejemplo un primer aspecto a tener en cuenta para la deformación es la presencia de los defectos puntuales a través de los elementos de aleación sin embargo hay un nuevo tipo de defecto siempre presente en los materiales cristalinos que también influye en su resistencia a ser deformados y es que en la práctica los materiales cristalinos como los metales o como los cerámicos no están compuestos por una red ordenada en todo su volumen sino que están divididos en dominios de forma que la orientación de la red cristalina es diferente para cada uno de los dominios cada uno de estos dominios se conocen como granos cristalinos y en el material cuando se forma cuando solidifica se forman diferentes granos cristalinos bien, pues cuando se produce la deformación del material ya sabemos que es necesario que se produzca a través de dislocaciones y el hecho de que haya granos cristalinos hace que los bordes de granos supongan un impedimento a la deformación supongan un impedimento al desplazamiento de las dislocaciones de forma que los bordes de grano son un nuevo tipo de defecto que podemos utilizar a nuestra conveniencia para modificar el límite elástico del material natural podemos también bueno en esta figura hay una imagen obtenida por microscopía electrónica en el que se ven los bordes de grano de un material metálico podemos representar gráficamente el efecto de variar el borde de grano el tamaño de los granos en esta gráfica se ha representado el límite elástico en el eje vertical frente al tamaño de los bordes de grano a la inversa del tamaño es decir cuanto más a la derecha luego tendríamos un grano más pequeño de esta forma lo que vemos es que reduciendo el borde de grano lo que se produce es un aumento del límite elástico del material sin embargo cuando se llega hasta un tamaño muy pequeñito de granos entonces puede ocurrir que se produzcan deslizamientos de granos y la resistencia vuelve a ser más pequeña habría un tamaño de grano óptimo que daría la máxima resistencia a la deformación el máximo límite elástico del material en el próximo módulo en el módulo segundo veremos cómo es posible controlar el tamaño de los granos durante el procesado de los materiales para determinar sus propiedades mecánicas para influir en sus propiedades mecánicas